Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico stream. Vamos a jugar hoy el mazo que ganó el challenge de este fin de semana, uno de los tres challenges. Vamos a jugar un mazo de Paradoxical en Legacy, bastante brutal. Parece prácticamente un mazo de vintage, Paradoxical, Manifold Key, Mox de Opalos, como la Paradoxical de Legacy. Bueno, pues ganó Tonis Capone, que es una persona que me encantan los mazos de combo de todo tipo. Matas con Eterbull Reservoir y con los tokens de Saga, que bueno, un poco menos. Y supongo que no hay ninguna forma para ganar con la pirita. Bueno, con el Reservoir, así que prácticamente de aburrimiento. Ah, bueno, puedes ganar con la pirita. Si tienes una Embry sin mareo, puedes hacer piritas infinitas, con el Paradox Engine, que siempre que haces un hechizo, endereza a todos los permanentes que no sean tierra. Bueno, pues una especie de 8cast, que vamos a intentar robar muchas cartas. Y a ver, ¿qué más? Le damos Hydro Blast, Nap Pack, Raven Form, que es exilio artefacto criatura, un Repil, Otawara, bueno, cartas clásicas de banquillo. A ver si ganamos aquí a alguien. Y no nos hacen demasiados Null Roads, que creo que es como la apoteosis del mazo. Te plantan un par de arqueros, también puede ser una fiesta. Bueno, los arqueros, ya haremos cosas. Pero si lo puedes hacer pirites spellbound, por lo menos. Ronda uno contra clan. Tenemos a mano, que hace Zoukast a una velocidad razonable. Obviamente juega Doomsday. A veces a mí no me parece muy bueno, pero según esto pone que juega Doomsday. Y además juega una Scalding tal. Mira, lleva una Scalding. La mano ha mejorado sustancialmente. Vamos a hacer Zoukast de primero. Te lleva tres daces. No son muy buenos, pero por tenerlos en cuenta. Tocar de primero, gusta, ¿no? Voy a ver una carta. Supongo que le voy a ver otra carta. Es verdad que me reduce los artefactos y eso. Es problema de las Babels. Es que odio las Babels. Otro Brainstorm o el mismo Brainstorm. Me parecen unas cartas tan terribles las Babels. No tanto asco. Esto es Legacy. Sí, esto es Legacy. Es como Brainstorm. Puede que tenga otro. No voy a quitar esto, porque ya. Romo una. Mira, una Emry. No está mal. Estaba Rituals Day. Supongo que tiene una Fou. Una Fou o tiene la Doomsday. Me robo un monolito. Una Fou, quizás. Sí, lleva dos. Ha hecho una pila con... Una pila de Doble Street Raid. Oráculo. Exo Fatum. Vale, o sea, su pila es Caverna. Oráculo. Exo Fatum. Street Raid. ¿Cuántas Daces tiene exiliados? Una Fou. Un Dace. Otra Fou. Otro Dace. Otro Dace. Otra Fou. Otra Fou. O sea, no tiene Fous. Voy a hacer Paradoxica.com. Voy a hacer Paradoxica.com de tres cartas. Jando la Emry. Tiene la Caverna. Tiene el Oráculo, la Caverna en mano. Estoy jodido. Es una pena que no pueda bajar esto. Puede ser que si tenéis otro hechizo de coste cero, podría hacerlo. Un hechizo más. Creo que lo que mejor plan me da es hacer PO de dos, que es lo que me permite robar dos cartas seguidas. Quizás me robo dos Fous y pueda hacerle Fou Fou. Bueno, quizás aquí no lo tiene en mano. Vale, Street Raid, Caverna. ¿Y tiene el Oráculo en mano? Pues probable. Tritón. Eso. Si no tenía las cartas, quizás. Si no tenía el Oráculo o eso en mano, pues quizás nos valía, pero si no, bueno, nos han prácticamente matado el segundo. Supongo que cuatro Force of Negation. Son cartas buenas. Una Pyro Blast. Llega la pack. Corta. Nuestro ponente banquillo lleva Sheol Dreads. Sheol Dreads puede ser molesta. Es casi gratis cambiar la isla por la Otawara. Toc Monitors son un poco lentos. Ellos no son muy buenos. También. Eso es como el motor. Porque están lo suficientemente bien. Sembris. Pues son peor. Son mejores Sembris que los anillos, casi seguro. Me voy a quitar los anillos. Una Embry. Manifold. Tenemos cuatro monoritos. La Censión Dreads solo tengo la Otawara, pero bueno, es suficiente. Y las Fous. Quita quizás una mierda. Es bastante buena. No tenemos Fou, pero tenemos otras cosas. Una Babel. Una Otawara. Aquí nos falta una Fou. Quizás no bajo la Seagate Restauration. Por si me robo Fou tener una carta azul. Bueno, mi oponente da igual. Me ha hecho Dump desde primero. Ay, 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 ay. Buenas, Borja. Voy a dejar ver una cosilla. Me ha parecido muy rara la partida. Tenía... No sé. Que la persona que sea Clan117 diga algo. Pero... Ahí dejo... No, puede ser que justo la casualidad que en los 78 personas que estamos aquí hubiese otra persona que... Es que me ha parecido como muy raro. Y la vida, ¿no? Que es una cosa que ocurre y ya está, pero... Pero bueno. Ponder... No, puede quedarse. No pasa nada. No sé. Es un nombre un poco raro para que la casualidad... Leyla en Vine. Ah, juego bajo de control. Not Delver. Por mi turno. ¿Cuál es esto? Si no me hace control, me urge menos el... El tener la carta azul para la Fou. Bueno, me ha parecido muy raro. Mucho de cómo ha jugado y hecho las pilas y el tempo y todo. De hecho, la saga esta, mi oponente... Tiene un poco de prisa. A ver, que está bien. Que si... Que si quieren... Si quieren... Ni pegar, pues por dos euros que me roban. Es un poco mierda. El anillo único. Vale. Tierra... Voy a hacer el anillo. Me parece bien. Voy a pegar counter, pero no lo voy a hacer. Creo que mi mazo puede... Atacarle cierta ventaja. Estaría que ir buscándome el trompo. Puedo buscar... Manifold Key. Puedo buscar Urza. Lo que voy a hacer es ponerle otro token seguro. Voy a buscar una... Una Mirrad Babel. No me vale de nada atacar. Intentarle poner al siguiente turno en un letal. Al que no... No va a funcionar porque entre otras cosas tiene un Leyla y Binding. Pero bueno. Es un plan. Dos. Mira la carta que se va a robar con la Babel. ¿Puedo hacer Fou? Fou al Dreaddown. 7 y 7. Eh... Voy a intentar ganar con el esto. Voy a usar mis Fou como defensa por si me roba un Paradoxical o alguna carta del estilo. Creo que es mejor. Es muy difícil ganar el mazo de los 1000 Matabichos con los Constructos. Muchas partidas quizás no, pero en esta. Ponente descarta dos cartas. Una tierra y otra. Para de un termino. Otra Babel. Fou a Sour Negation. Lo más posible es que tenga por lo menos ya dos counters. Le do palo. No es muy malo. Me hay que hacer doble Fou. Necesito una carta de ganar. Roo 18. Forcer Link a X igual a 3. Si quieres robar más, puedes robar más. Sigo con mi plan de me quedo las Fou a ganarte. Ya puedo castearlas. Un 8 cast estaría bien. Cartas. Es raro. Porque es para el Binding. Bueno, me he robado en 20 cartas. 0 Business Spells. Forcer Link. Robar. Forcer Link ya se pongo más. Ser de 3. 3 para matarme, que son 4 en total. Todo es el nuevo Entry de Angels. Fou. Voy a pegarle otra Fou. Tiene otra Fou. Que seguramente sí. No. Me he robado 0 cartas de... Para ganar. Mazos, mira que me gusta. Eh, eh. Creo que ya. No hay cartas que sean necesarias. El Pyro Blast. Vamos a hacer un anillo. Si robamos alguna tierra. Yo con Fou. Si robamos podemos hacer el 8 cast. No mirad a mí. Pues voy a intentar robarme... Moxes una carta azul. Entonces si me robo un artefacto puedo hacer... Uf, una herida. Payline Binding. 7 cartas. Quiso tener que ver con la Babel. Me robo un mana más. Puedo hacer... Me robo una fuente azul o un artefacto. Fijo, el mana. Quizás que tengo muy mala suerte, pero el mana de este tipo de mazos siempre me parece terrible. Tierra. Rainstorm. Puedo hacer muy bien contra qué mazo va esto. O sea, no eres muy rápido para ganar otro mazo de combo. No eres muy resiliente. No sé. O sea, el mazo va a ganar el challenge, pero no sé. No, al siguiente turno me voy a morir. Anillo. Anillo bastante bueno. Arriba dos tierras. Hidrata del Loa. Hidrata del Loa. Si me robo carta que pudiese castear, hacer otro anillo. Robar. Dar una Babel. A ver que se roba mi oponente. Y carta. Porque ahora va a hacer Terminus. El Loa. Se bien. Yo voy a hacer con mi anillo robando así. Que me quiten la segunda tierra tampoco es del mundo. Monolito. Al monolito. Hace un Foror Lingas de tres. Va a hacer el Uro. For Foror Lingas. Vale. El Uro no me importa mucho. Este turno tenemos que intentar ganar. Hacer cosas. Voy a bajar otro anillo este turno. Otro anillo. El otro a fuego. Tiene un Sun Loa. Y no debería tener este. Robar. Otro. Pues voy a robar con el anillo ahora. Sincería que me veía uno. Que me va a romper la saga. Me veía una vida. Voy a robar más. Estoy robando una carta. He hecho peo de tres. De dos. Eso como bien podría haber hecho peo de dos. No hubiese llegado a ningún lado con ello. O. Venga. Tercera ronda. 0-2-0-2, eh. Joder. Es que yo creo que los mazos estos siempre me parecen tan mal. Es un mérito para la persona que gana. Para ganar con este mazo. Pero cabeza. No. El problema es que. Sonis Capone gana. Ha ganado bastantes challenge. Con sus mazos de la monorroja de Storm. La azulroja de Storm. Entonces. No es algo que. Es. O sea. Es un jugador bueno. Y que. Tiene resultados. Pero. Que. No sé. Es que. Joder. El Paradoxical. Me parece una carta tan terrible en Legacy. Bueno. En todo lo que no sea vintage con tus mocks a mano. Doble Paradoxical. Doble Fouse. O sea. El reservo. Este mismo mazo. El mazo de las forjas. Me parece un poco mejor. Que propone más. Tienen aquí entre la afinidad. Las cartas azules. El maná. Pues. Paso un poco a querer hacer muchas cosas. Y ninguna. Excesivamente bien. Hasta un pétalo. Ya no sabía que iban a hacer Zoxys. Bueno. Este anillo. Brutal. Robo. El enderezo. Robo más. Aquí tengo mana rojo para quitarle una carta. Un orco por ejemplo. Street Raid. Una Doomsday que ha hecho Pantano. De turno 1. Sí. Es un asado o una Doomsday. Vale. Pues. Sí. Sí es un asado. Era una. Es que. El Pantano es como muy raro en todos aspectos. ¿No? Bueno. Mi oponente es para sí mismo. Se lo mato con la pirita. Se ha acabado la partida. Yo creo que. Voy a robar un millón de cartas. No tenía fuego antes. Voy a meter esto. Voy a meter la Spatial. Voy a quitar dos Bubbles. Voy a meter esto. Y creo que ya. Bueno. Está bien. Vamos a hacer Emry de segundo. Monolito de primero. Verón a Babel. Un coste cero. Puedo hacerlo de primero. Puede tener un Nullrot aquí. Que no gustaría. Pero. Bueno. Clon Troll. Quizás ganamos una ronda. Quizás ganar los mazos de Delver el mazo este. No lo sé. Ya tiene un orco. Voy a dejarla a Emry. Lurquera del Loja. El anillo. Me pone que va a hacer orco. Yo lo voy a hacer Fou. Esto me hace entender que no tiene su propia Fou. Acá no tiene su orco. Sí que lo tiene. Un poco raro, ¿no? Teniendo un orco. Bueno. Son muchas cartas. Y el Legazi. Robar 300. Pues es algo. Voy a robar una carta por si me roba un box de Opal. Dane a sí mismo. Vamos el turno. Doble Fou orco. Dura vida de tu oponente teniéndolo todo todo el rato. Para el Emry. Y aquí me quedo. Ya 13. No puede pegar con el orco. Este turno. La saga. Le va a comer. Estas cosas. Voy a pegar con el orco. Tiene otro orco, obviamente. Sí, sí. Pero creo que tienes... Que tengo que hacerlo porque ahora esto me permite hacerle otawar al orco y pillarle tapeado. Pero el orco. Tocas. Quiero un Dace. Voy a jugar girado. Pega de 3. 4, 5, 6. O sea, me vi a 1. Tengo en cuenta que le voy a pegar Fou al orco. Vale. Pues tengo que enderezar y ganar. Robar con el anillo. ¿Es el plan? No. Sí. Ahora vamos a robar con el anillo. Me vi a 3. Me vi a 1. Robo carta. Creo que necesito el maná. Quito la llave. 3, 3. Lotus Petal. Premio. Premio. Azul. Paradoxical. El primer Paradoxical que ponos en la pila. Vale. Me ponente con CD. Una vida, ¿eh? Un día más. No te va para hacer Mox y Monitor antes. Supo que sí. Pero bueno. Una vida un día más. Sí, sí. Si es que una vida... La cosa que para hacer el Paradoxical tenía que perder el ópalo y luego me quedo sin maná. Lo bueno es que puedes hacer... Si luego bajas el anillo, el daño en la tumba no te hace daño. Lo cual es un plan. Ve a ir ahora mismo. Contra KS. Esta mano. Yo creo que es una mano que es un keep. Pues Atawara, Mox de Ópalo... A ver si conseguimos sacar algún value de nuestra saga robándonos en dos turnos una tierra o un pétalo, un monolito... Delbert con... Que no se ven todos los días. 4. Pero... Mira, el plan para ganar con el mazo este es hacer anillo y robar muchos. Todos los mazos de Torabia. Volute Delta. Aquí he jugado la Babel porque quiero robarme una tierra y quiero evitar un orco a ser posible. No es la mejor tierra que podíamos desear, pero... El ponente está buscando aquí un Erial. Alhecido Mex. O sea, no asegura de darle la vuelta. No ha pillado el Erial. Ya no tenía segunda tierra. Tiene segunda tierra. Mira el top. Vale. Esto lo puede hacer en mi turno. Si lo hace en mi turno, significa que puedo llegar a... Que puedo ordenar los triggers, pero bueno, teniendo una Fetchland le da un poco igual. Otra carta. Otro Delbert. Otra carta se va a hacer una tierra que no me hace tres daños. No pongo al Zog Monitor aún. Pero bueno, aquí los Delbert van a... Si no vuelan, van a trabajar. Premio. No hay Delbert volador. Realmente puede tener dos volts o algo así. Un 3-3. A que los Delbert no vuelen es bastante top. Vale. Esto significa que mi oponente tiene un volt el 100% de las veces. Pero bueno, lo obligas a hacerlo. Al menos. Tienes que forzar a tu oponente a hacerte las cartas. Ahora mi oponente no sabe si somos un mazo de headcash normal o de otro tipo. Voy a poner otro token. ¿Puedo meter? Creo que voy a meter la Pirita Spell Bomb. Quien le mata hipotéticamente un Delbert. ¿Esto cuánto me vale? Met tres. Sacar azul. Voy a sacar rojo. Sacar rojo. Voy a jugar el otro opalo. Jugar este. Voy a hacer Dace. Sig De Beast. Voy a pegar un counter al Sig De Beast porque tiene pinta que el oponente no tiene nada. Es posible que tenga un Dace. Aquí hay un escenario donde me hace... Tiene que pensar que hay que pegarle el Dace. Voy a intentar highrolear. Hacer Dace a la Fou. De Beast pilló counter. El robo. Dace al robo. Vale. Bueno. No hemos salido muy mal parados. Estamos a 13. Tiene una cantidad de vida razonable. Estaría bien robarme. No se da la vuelta. Real. Tierra normal. Otro Sig De Beast. Murtide. Murtide sería la peor. Tiene una carta que no da la vuelta al Delbert. Y otras dos que no son counters. O por lo menos no son Daces. Puede ser Fou y que no lo haya dicho. Mira. No voy a pegar la Fou aquí antes. No mezclar. Serial. A mi tierra. Artefacto. Preferiblemente. Dane involta a costura. Tengo un problema. Me he pegado un parado. No sé que al de dos por cuatro robar dos no es el mejor trato. Poco ahora sí que va a robar a darse la vuelta o Spell Peace. Vale. Spell Peace no le importa mucho. Cartas. No voy a robar otro Delbert. Ya Spell Peace. Ya cinco. O sea, si este sea la vuelta me muero. Es el primer Zoukast. Lo voy a pagar. Pétalo de loto. Voy a ver si le da la vuelta a mi oponente el Delbert. Da la vuelta. Por lo tanto, podemos vivir. Me robo un anillo. Fantástico. Otra de vivienda uno. Es posible que viva dos ahora. Porque aquí, si bloqueo aquí y le mato ese, significa que al siguiente turno tengo un bloqueador. Haber atacado con este Delbert no le aportaba nada. Esto, F6. Me viva dos. Ahora le dejo... Ahora tengo un bloqueador. Voy a bajar. Voy a bajar el monolito de azul. Quizás importa. Solo me ha robado una carta, así que no importa. Voy a hacer el anillo. Voy a robar. Me viva uno. Voy a robar con el Zoukast. Aquí, pues, nos punisea el no haber bajado el monolito primero. Voy a pegar. Dado que mi oponente no puede atacar el siguiente turno por la protección del anillo. Pues nada, tenemos que enderezar y ganar. Aquí, pues, ha habido uno de los punis de tierra. Le miro el top a ver qué tiene. Una Fou. Vale. Le miro el top, perdón. Le miro la mano. Me viva uno. No puedo girar la tumba, excepto que bajo otro anillo. Paradoxical estaría bien. Tengo tres robos. Voy a robar con el anillo. Nolito. Zoukast. La pinta tiene esto. Voy a coger. Me voy a mirar a mí. Porque una de las formas de ganar es la Tawara que ya tengo en mesa. Habría podido rejugar una Babel y robar una carta más. Otra Babel. Jugar la Emry. Pinta que no voy a vivir a uno, ¿eh? Ya que esta no es otra partida que viva una vida. Intento todo lo que puedo, ¿eh? Habría podido robar al menos una carta más. Ah, bueno, no. Podría haber hecho Zouk, monito, robar dos. Me he robado esta y la siguiente. Me he robado con el anillo. Me voy a morir, así que si hubiese jugado en la cosa distinta. Hay que pillar otro anillo este turno. Vamos a meter la Pyro Blast. Vamos a quitar... Pyro Blast tampoco es muy buena. Paradoxical. Paradoxical al final. Quizás necesita demasiados recursos para funcionar. No lo sé. No tengo ni idea. Quedar contra Dilber siempre es complicado porque quieres el mana, quieres los counters, quieres las amenazas. Vamos a hacer anillo de segundo. Zoukast. Vamos a intentar forzar un anillo de turno 2. Mejor lobo ahora mismo, creo que es un Mox de Opalo. Puedo hacerme el down de cero. Era una razón para no bajar el pétalo. Voy a ver la carta de arriba. Nos cargamos el Mox de Opalo. Preston no da mucha información más que... Se quiere robar un Preston. Pétalo de Loto no es un Mox de Opalo, pero nos vale para saltarnos un posible Dace. No he visto antes que nuestro oponente tenía... Tenía en el mazo Spellpiss de eso, que no queremos que nos ocurra ahora. Ponente tiene la Fou, no tiene la Fou. Punish del Spellpiss. Ya anunciamos la Emry, la jugamos. Dace y Ewell. Estuvo obligado a tener doble interacción. Canté los son muertos. Lajar tierra. Ponente seguramente se me hace ir al Marari ya de la tumba y me viene bien. Quizás no tenía una cosa. Venga, ahora nos va a hacer Murtide. Tiene carta de interacción. Tiene por detrás. Yo me robo un anillo. Voy a morir. Estaba el Punish ese de que mi oponente tuviese un Spellpiss, pero es que creo que es lo correcto. Venga, anillo. Otro pedrado. 2, 6, 6. Maza este. Yo no sé cómo Tony Skapone gana ahí tanto con las barajas estas de basura. Me parece que es que no van a ningún lado. Venga, 0, 2, 0, 2, 0. Venga. Mazaco, eh. O sea, lo voy a jugar todos los días de mi vida. Tenemos la mano que hace un buen Paradoxical. Hace un Paradoxical bastante gordo de segundo y no hace nada más. Me parece que es el Paradoxical de primero, pero creo que es bastante mejor el de segundo. Mi oponente se hace en Bully, gana 5 y va a 0, 3. Me parece que mi oponente sea más desgraciado que yo. Mirry's Gile. Bueno, claro, es que mi oponente juega Mirry's Gile. Claro que va a 0, 3. Voy a pegar un Paradoxical de 2, o sea de 3 al final de su turno. Quizá no es mal plan. Tiene el pétalo, pero permite hacer... Esta carta está jugando toda la puñetera vida. Siempre me ha parecido una carta malísima. O sea, que la gente la jugaba cuando había trompos. Había trompo y la gente jugaba Mirry's Gile. No, es que no te cuesta mal activarlo. ¿Sabes que hay una carta más trompo adivinidad del Sensei que está rotísima? Me robo 3, a ver si me robo un monolito. Sí, sí, a ver. Romaria. Sé que para el Enchantress, esta carta tiene más razones. Pero la gente ha estado jugando esto en, no sé, decks como Dadgui Ali, o esos tipos de cosas, en el pasado, por 10.000 millones de años. Así que... Yo entiendo que para el deck de Enchantress no es terrible, pero... Sí, en esta partida hemos hecho cosas contra el oponente que va a 0, 3. Ahora me robo el monolito. Voy a ver que me voy a robar yo el reservor. No sé si va a decir, pero me voy a quedar con la pieza. A ver que se va a robar. Sí, puedes jugar en el Silvanley. Voy a hacer Emry. A ver... ¿Lo están rotos al trompo? Sí, sí, o sea... El trompo con cartas como las fechones que ves todo el mazo todo al rato. Voy a jugar a la Emry. No es una Emry muy buena. Voy a mirar el top. Creo que me voy a quedar con la Fou. Creo que tengo bastante ventaja y quitarle una sacerdotisa, o sea, una argotiana, es más relevante. Luego Fou a la sacerdotisa, pues me robo el reservor, me robo la saga... Ahora pues con la saga puedo aquí aguantar la partida. Esta carta cada turno copia un encantamiento, por lo tanto mínimo cada turno roba una carta extra. Entonces está rotísima y le voy a pegar el counter. Ahora cuando terminemos la liga vamos a poner el ejemplo de la partida del trompo, ¿vale? ¿De cuál es la razón de que el trompo esté tan roto? O al reservor... No voy a hacer nada más este turno. No me sirve de nada jugar cartas al reservor, al bulto. Probablemente va a jugar otra cosa que hará poco. Tiene tres manás. O sea, tierra, vale. Uf, nada de nada. ¿Por qué estoy haciendo nada? Voy a girar el monolito, ya, las vidas me van a... Tiene el monolito. Lleva el line bin. Una carta y da maná de todos. Yo le dejo un anillo. Nada, voy a sacar maná, voy a sacar la llave y voy a intentarle matar. Yo creo que mejor plan. Y yo robo... Esto no me hace daño. Enderezo el anillo. Robo más. Robo un poco más. Son más vidas. Quito. Y aquí... Aquí hago tawara y me subo la llave. Robo más cartas. Llave. Colópalo. Esto me sale más barato que hacer el... Que bajar otro anillo prácticamente por ahora. Robo más. Tengo 40 vidas. Zoucast, a ver. Voy a mirar la carta de arriba de mi mazo. Ah, no puedo mirar la carta de mi mazo. Si hago zoucast y le pego foe, le mato con el reservo, ¿no? O sea, si hago esto y esto, me gano. Pego y le disparo. Pues venga, taw 50. Plan, ¿no? Clásico plan de taw 50 daños. El que me robaba. Pétalo. Bueno, ganado igual, pero creo que... Eh, a ver, enchantres. Repil. Hanguar Mite. Otawara. Artifact or creature. Nada. Snapback, ¿no? Force of Negations. Se puede meter el piroblast contra la Estrid, pero creo que no es el mejor plan. Las Emrys. Llevan bastante Remmobal, pero bueno, es una carta azul. Lo pego al Hanguar Mite debe ser bastante tocho. Me he traído en Emry, porque o no me lo mata, o me lo mata muy fácil. Ahí... Tende como ha banquilleado. Pensad que esa carta había hecho para que sirviese solo en combate. Vaya bombazo. El Paradoxical o el Reservor. El Reservor es bastante tocho. Ha sido una buen condición. Tratemente desde que salió se usó para ganar en mazos. Al final, pues lo bajas. Puedes hacerlo... Lo que se llama, imagínate. Lo hacemos turno 2. Y con las tumbas y esas cosas. Haces tú eso. Hacer un par de pétalos y tal. Te ganas 11 vidas. Ya para ir viviendo la vida un rato. Hay veces... Había Penis, por ejemplo, con la KCI en el mall. Que era horrible jugar con el combo de la pirita. Era muy difícil ganar. La gente llevaba el Reservor para jugar en el mall. Un poco de cuidado de que no salga algo tipo Stony Silence. A veces llevan... Siento más seguro en mi día a día. Bajo carta azul. Le voy a ver lo que se roba. Oncinais, ¿veis? Ahí tenéis la razón de la... Voy a hacer anillo. Voy a hacer presencia a la encantadora. Yo creo que le raceo a la presencia. Estoy bastante seguro de ello. Me da un poco de miedo que tenga una Force of Vigor. Entonces... Como está esto, me hubiese gustado un Velo Summer. Es posible... Es altamente probable que tenga otro Velo Summer en mano. Sí, yo creo que sus manos son doble Velo. Doble Velo, Oncinais, otra Argotiana. Al contra esta... Porque como tiene los velos... Es posible que no pueda sacar ventaja de ello. Me juega a Oncinais, ¿vale? Que no hace nada. Pero bueno, como lo he dicho. Creo que tiene doble Velo. Y tampoco... Como va a costar cachear nuestro Velo. Ya robando de dos en dos. Es bastante mejor el mazo de nuestro oponente. Voy a hacer Saga. Me voy a quedar con la... Teniendo cinco manás para poder hacer el... La Fou por cinco. Me hace... Me hace un Removal. Presencia de la encantadora. Pues le voy a hacer Fon. Mi oponente se está comiendo el Velo. ¿Qué fin de juega a ser Recepus? Sí, seguramente voy a... O sea, voy a Bilbao a jugar. En Madrid no hay. Porque realmente me voy a Bilbao el sábado a jugar. A comer. Con Javier. No sé si al final vamos con alguien más. A ver... Usted me vale dos. Ahora un pétalo. Me ahorra. Tito dolor. Tocas. Otro anillo. Con una tierra. Voy a descartar un anillo. Y me voy a descartar... Ahora tiene el Velo. Esto puede ser un Collector UF. El Velo. Le hago fuego al Velo. Esto... No me quiero oler un Collector UF. Así que... Tía 9. Estoy a 6. Bueno, tampoco estoy en la mejor situación del mundo con las vidas. Pero bueno, creo que es... No, no voy a sacar... Vamos a hacer esto imbloqueable, que es lo que haré. Voy a sacar la llave. Provo con el anillo. Juego esto. Voy a jugar un Lotus Petal del Cementerio. Vale, mira. Vamos a hacer aquí el combo este que no hemos podido hacer en toda la ronda. El Paradoxical Engine. O el Pétalo. Endereza todo. Van a... Aquí podría haber hecho eso, pero quería robar con el anillo en caso de necesidad. La verdad es que aquí podemos... Con el Reservoir. Endereza todo. Vamos a los hechizos. Que me haga Force of Vigor. Les sigo ganando. Bin Break Trap. O sea, podría... Puedo ganarle sin el Reservoir. Pero bueno, vamos a hacer aquí... Endereza todo. O sea, el Constructo le mata. Porque podemos jugar todos los hechizos... Todos los artefactos del mazo. Tener 20 artefactos en juego. Y la carta esta le da imbloqueable. Pero nada, simplemente juego todas las cartas del cementerio. Juego todos los artefactos del mazo. Que tenemos un total de 4, 8... Bueno, he banquido algunos de los suficientes para matarle. Luego juego otro anillo. No me muero, tal. No sé. Pero vale. O sea... Me ponen que tenía que haber hecho mi Break Trap aquí. No le daba los hechizos. El mazo, pues no me parece muy bueno. Creo que para jugar este tipo de barajas... Es mejor jugar la de tu urbanillo sin color. A la que lleva las llaves y todos los monolitos y tal. No lleva una tasa posible de que... No. Te robamos todo el mazo. Gánala para no hacerte esa absurda de ello. O sea, con esta carta... Con esta carta ganas. Creo que innecesario. Normalmente... Llevar cartas por si el de Keo... Es cuando tu mazo no gana la partida. Vamos 4 colos que no llevan cartas para ganar. Solo llevan cartas para no morir. Pero este mazo... Sí que saca una ventaja real de... Del hecho de robarte todo el mazo. O sea, que tienes una win condition que ganas. Bueno, pues lo dicho. El mazo no me parece muy allá.